Imagínate que un astronauta va a la estación espacial y no avisa que está embarazada haciendo que al cabo de unos meses de estar en la estación espacial internacional termina dando a luz ahí mismo. ¿Qué pasaría? Y es que se me ocurren muchas cosas que podrían salir mal en este escenario. De entrada, ¿quién regula eso? O sea, el espacio es un lugar inexplorado que no le pertenece a nadie en teoría. Es como la gente que vende terrenos en la luna que es como, obviamente, es una estafa porque la luna no le pertenece a nadie. O bueno, tal vez sí, pero eso ya será tema para otro video. Pero con el tema de las leyes espaciales es bastante complicado. Apenas hice un video explicando qué pasaría si cometieras un crimen en aguas internacionales y al parecer los países del mundo tienen una solución para un tema así. Y es que, obviamente, mientras algo sea posible, entonces los gobiernos del mundo tienen que tener una solución para regularlo, aunque sea un caso hipotético. No pueden simplemente decir, no, pues no sabemos qué pasaría y ya. Y es por eso que, si es posible tener un hijo en el espacio, entonces existe alguna respuesta para esta pregunta. Así que me puse a investigar qué pasaría si tuvieras un hijo en el espacio. Y mis predicciones al principio son que se consideraría bastante parecido a las aguas internacionales. O a cuando una persona nace en un avión, que lo que hacen es que le da la nacionalidad de donde salió el avión. Pero me da un poco de intriga porque generalmente las personas que están en la estación espacial es porque salieron de Estados Unidos. Y estoy seguro de que Estados Unidos debe de poner muchos, pero muchos peros cuando alguien quiere tener nacionalidad estadounidense. Y no es de papás estadounidenses. Así que seguro no va a ser un tema tan simple como ese. Bueno, todos los humanos venimos de diferentes partes de la Tierra y hasta ahora con más de 7600 millones de humanos, la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Todos nacen en un país y listo. Pero algunas organizaciones internacionales se empezaron a preguntar qué pasaría si una persona nace más allá de la Tierra, como en otro planeta o en otro sistema solar. O tal vez no yéndonos tan lejos, pero sí en el espacio. Y es que científicos como Stephen Hawking o Elon Musk señalan que en el futuro de la raza humana está en colonizar en otro planeta. Y esto implica no solamente acondicionarlo para nuestras necesidades, sino que también para que nazcan nuevas generaciones, o sea que ya empiecen a nacer niños en el espacio exterior. Y no faltan muchos años para que los primeros humanos nazcan ahí. Muy pronto se tiene el plan de enviar a más de un millón de personas al espacio. Pero hasta el momento solamente 500 hombres y mujeres han salido de la Tierra para diferentes misiones espaciales. Así que no se tienen registros de bebés nacidos en el espacio exterior o embarazos producidos fuera de la órbita terrestre. Porque se sabe que los astronautas tienen estrictamente prohibido embarazarse en el espacio. Y de hecho ni siquiera se sabe si tienen relaciones sexuales ahí o no. O sea, la NASA no contesta preguntas relacionadas con las interacciones sexuales que llegan a tener los astronautas ahí. Así que es un misterio. Pero a lo que voy es que hasta la fecha no hay ningún tipo de registro de un embarazo y mucho menos un nacimiento en el espacio. Aunque ya todo indica que ya es momento de que la humanidad se convierta en una especie extraterrestre. Aunque nacer en el espacio o en algún lugar que no sea la Tierra podría ser más difícil de lo que piensas. Y esto se debe en gran parte a la gravedad. Un estudio muy reciente de la Universidad de Montreal encontró que el proceso reproductivo de las plantas cambió mucho por los cambios de gravedad. Descubrieron que aumentando la gravedad y disminuyendo la gravedad causaba un efecto extraño en las plantas. Y obviamente los sistemas reproductivos de las plantas son diferentes de los humanos. Pero si la gravedad afectó a una simple planta, imagínate lo que afectaría a un humano. Pero aunque somos muy diferentes a las plantas, igual esto nos puede dar una idea de cómo el sistema reproductivo de un ser humano podría haberse afectado cuando hay diferentes condiciones gravitacionales. Aunque el experimento reciente de Space Poop, no Poop de mierda sino Poop de Poop, empezó a dar luz más positiva sobre la posibilidad de que humanos nazcan en el espacio. Y es que Space Poop hizo un estudio de lo que sería estar en la Estación Especial Internacional para congelar el esperma de un ratón. Y recuerda que siempre cuando quieren experimentar con ratones, lo que realmente quieren hacer es experimentar con humanos. Solamente que como es ilegal experimentar con humanos, lo que hacen es experimentar con ratones que son lo más parecido a nosotros. O sea, puede que se te haga feo, pero ¿con quién te identificas más? ¿Con un ratón o con una puta planta? Al menos el ratón es mamífero y tiene casi nuestros mismos órganos. Además de que prácticamente todos los niños que juegan Fortnite tienen muchísimas características iguales a las ratas. Pero bueno, se produjo un ligero daño en el ADN del experimento de Space Poop, en que Edgar en la Estación Espacial Internacional no produjo la tasa de nastalidad por anormalidad de la descendencia de donde provienen los espermatozoides. O sea, los ratones no son los mismos que los humanos, pero este estudio nos dio un poco de optimismo sobre la idea de que los bebés nazcan en el espacio. Porque el estudio dio como resultado buenas noticias. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, considerando que hoy en día en los únicos lugares donde los humanos han estado, además de la Tierra, es la Luna y nuestras naves espaciales, tiene muchísimo más sentido verse en esos dos como posibles nuevos lugares de nacimiento. Porque sí está el plan de ir a Marte colonizarlo, pero todavía faltan años para que pase. Así que en este caso, digamos que hoy nace un niño en el espacio, entonces a huevo tiene que ser o en la Luna o en las naves espaciales. Y si alguien naciera en un lugar como la Estación Espacial Internacional, se podrían desarrollar problemas con la masa muscular y también problemas con la salud cardiovascular. Porque el problema es que como no tienen gravedad, entonces los músculos empiezan a trabajar muchísimo menos. Y los astronautas que están en la Estación Espacial se tienen que ejercitar más de dos horas todos los días, simplemente para contrarrestar los efectos de la falta de gravedad. O sea, están dos horas haciendo ejercicios solamente para estar igual que como estarían en la Tierra sin hacer nada. Y es que si no lo hicieran, podrían tener problemas fuertes cuando regresen a la Tierra. Y aunque los adultos pueden tener la conciencia y la decisión de hacer ejercicio, no creo que un bebé pueda ir al gimnasio después de nacer. Además, si nace un bebé en la Estación Espacial o tal vez en una Estación Espacial de la Luna, hay una gran posibilidad de que desarrolle problemas de comportamiento. La NASA ha aprendido que es básicamente inevitable que ocurran problemas de comportamiento entre grupos de personas que estén en un espacio pequeño durante mucho tiempo, por lo que, a menos que el bebé reciba condiciones más hospitalarias a las que los astronautas están acostumbrados, probablemente desarrollarían algunos problemas. Pueden incluir cosas tan básicas como, por ejemplo, una disminución del estado de ánimo y disminución de la interacción con otras personas. Además de que para que un bebé pueda nacer, tendría que ser mediante cesárea y no de forma natural, porque resulta que sin gravedad es prácticamente imposible tener un parto natural en el espacio. Las cosas se complicarían muchísimo, así que tendrían que ser por cesárea, pero el problema con esto es que es carísimo llevar cosas al espacio. No solo a personas, sino cualquier cosa. Cada kilo llevado del espacio es muy costoso. Así que llevar todo un quirófano para poder atender a la mamá en el parto sería carísimo. Básicamente tendrían que hacerlo planeado. O sea, por accidente no se puede que tengan un parto ahí, más bien tendría que ser premeditado. Enviar toda una cabina ahí para poder operar y tal vez ponerla en la luna para que todo salga bien y sería un mega pedo, porque obviamente ningún gobierno aceptaría un proyecto así de enfermo. La salud del bebé se vería súper comprometida y habrían marchas diciendo que por favor no lo hagan. Además de que el problema no es solamente que nazca, el problema es que una vez que ya nació, ¿cuál es el plan? O sea, no es como que pueden hacer y decir, bueno, ya lo logramos, ya es la primera persona que nació en el espacio, ahora vamos de regreso a casa. Pues no, o sea, para poder usar una nave espacial necesitas una preparación súper grande y tienes que tener una resistencia a fuerzas de gravedad altísimas. Es por eso que los astronautas tienen un entrenamiento físico muy fuerte antes de ir al espacio. No solamente son físicos o matemáticos muy buenos, sino que además tienen que tener un acondicionamiento físico fuertísimo en la NASA. Y obviamente este niño recién nacido no tiene todos estos acondicionamientos. Así que por lo menos durante los primeros meses o incluso años tendría que estar preparándose físicamente, haciendo ejercicio prácticamente todos los días para poder tener la fuerza necesaria para poder subirse a una nave espacial y regresar a la Tierra. Así que la infancia de este niño se vería perjudicada muchísimo. Imagínate un niño que durante sus primeros años de vida solamente convive con pocas personas en una estación espacial pequeña, haciendo ejercicio todo el día y cuando pregunte por qué su vida es así, le digan Ah, es que queríamos ver qué pasaba si nacía una persona en el espacio. Obviamente eso no podría ser. Así que para que nazcan los primeros niños extraterrestres tendríamos que esperar a algunos años más a que ya hayan colonizado o que ya hayan instalaciones correctas donde puedan haber médicos y quirófanos y todo listo para que las mujeres puedan tener hijos ahí. Así que tendremos que esperar unos años, pero no mucho, ¿eh? Recuerda que vamos a colonizar Marte en unos cuantos años. Así que cualquier noticia relacionada con Marte y con su colonización espérala en este canal cuando haya nueva info. Bye. Aveta502 Hola, Wefre. ¿Cómo se te ocurrió lo de las preguntas de Instagram? No me acuerdo exactamente cuándo fue que la integré. Creo que fue como por diciembre del año pasado y todo nació como una idea porque, bueno, yo lo que quería hacer era jalar más gente ahí para poderles dar más noticias, para poder hacer live streams o para conseguir mejores patrocinios, etc. Y, este, y nada, entonces un día dije Oye, voy a hacer un video, creo que fue el de las águilas Creo que, ajá, creo que fue el primer video en el que incluí preguntas y una persona me preguntó Oye, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Qué animal serías tú? Algo así. El caso es que lo incluí y, este, y como que a la gente le gustó eso Estos de qué pasaría y todo eso Fueron gracias a las preguntas de Instagram Y como que, nada, como que vi que el hacerle caso a mi audiencia y hacer caso a estas interacciones Ayuda Ya sea que me dieran mejores títulos o mejor contenido o alargar el contenido también para llegar a los 10 minutos que sabes que con eso puedes cobrar más ads y ganar más dinero Entonces, como que empecé a incluir todo esto Y, nada, o sea, hasta ahorita ha salido bien Mucha gente dice que es nada más para completar lo de los 10 minutos para ganar más dinero Y, en parte, sí No, no es cierto Pero, pues sí, es hacer más contenido O sea, es como, con esto puedo estar horas y horas hablando Me hacen mil preguntas y es como más entretenido para ustedes Además del tema central del video Que es un qué pasaría O, o sea, por ejemplo, este video que estás viendo Que no sé exactamente cuál sea Pero fue un tema Y ya después como que rellenas con preguntas en general interesantes Y luego, este, print-ackerman Me acuerdo cuando tenías 90 mil suscriptores ¿Ya has crecido? Ok, no te creo, pero va, te voy a creer ¿Has crecido tu canal? Me da gusto Pregunta, ¿Cómo te preparas para hacer un video? Generalmente, antes de empezar a grabar un video Ya sea de audio o de estos Voy por agua Es de ley Y hay veces en las que me distraigo tanto viendo otras cosas en YouTube Que me acabo mi botella de agua Y cuando voy a grabar veo que está vacía Entonces vuelvo a ir por agua Y repito el proceso dos o tres veces Hasta que ya me pongo a grabar Como en este momento Y ya, ahí va Ya se está vaciando cada vez más Pero, pues sí Básicamente es lo que hago Y Ant-99 Welfare, ¿Por qué las distancias en el universo se miden en años luz? Es que mucha gente cree que año luz significa una medida de tiempo Pero no Año luz es una medida de distancia Y es la distancia que recorre la luz en un año Y es que en el espacio las cosas están tan lejos Neto, tan lejos Que si lo midieras en kilómetros No solamente perderías el contexto Como que no lo podrías asimilar No solamente eso Sino que pinches números serían de este tamaño Entonces mejor Lo pones en años luz Las distancias siguen siendo muy altas Pero ya no son así 3 millones 480 mil millones de kilómetros Pues no Mejor dices Oye, cuatro años luz Y aún así hay cosas que están a mil años luz Y cosas así Entonces Es básicamente para simplificar Y es una medida que es muy fácil de entender Es la distancia que recorre la luz en un año Entonces es fácil Pero acuérdate La medida Años luz es medida de distancia No medidas de tiempo Así que Ah, ya lo sabes Suscríbete a mi canal Mándame una pregunta Para que lo conteste aquí en videos Mándame algo En mi portal postal O mándame un dibujo Para que lo ponga aquí En la parte final de los videos O también para que lo comente O lo que sea Así que Pues nada Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete!